siguen sumando las tragedias por la falta de atención médica en el puesto de salud de juan chaco un turista oriundo de bogotá identificado como martín alonso vivanco manpaque falleció por inmersión este viernes de acuerdo a lo narrado por testigos el joven de 25 años se sumergió en el mar y no volvió a salir sus acompañantes pidieron ayuda mientras pescadores y habitantes del corregimiento hacían lo posible para sacarlo aún con pocas señales de signos vitales fue llevado al puesto de salud de juan chaco donde por falta de personal médico e insumos no pudieron hacer nada para salvarle la vida el dolor y el desespero de los allegados de martín alonso se vio sumado a la impotencia de ver a su ser querido fallecer por falta de garantías a los turistas que visitan las playas del distrito el llamado por parte de la comunidad a la administración distrital es a no recibir más bañistas hasta que esta situación del puesto de salud y a su vez rescatistas en la zona esté solucionada